¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es David y ya estamos de vuelta una vez más Bueno, espero que estén muy bien, estoy muy contento de estar una vez más acá con usted En esta ocasión, como están viendo en el título de este video, vamos a reaccionar por primera vez a la nueva canción de Dana Paola Lamento no haber podido subir el video ayer, pero ya estamos acá Esta es una canción muy esperada por muchas personas, la vamos a escuchar por primera vez Recuerden que voy a hacer varias pausas para evitar tener problemas con derechos de autor La semana pasada recibí un strike por un video que hice sobre Dana Paola y la verdad no quiero poner en riesgo mi canal Es por eso que tengo que hacer esas pausas, así pues sin más vamos a comenzar Bueno, a primera oído, siento que como que su voz sea diferente Otro estilo en cuanto a su timbre, otro sonido Sí, tiene otro sonido, un color un poquito más oscuro del que estoy acostumbrado a escucharla Bueno, el video me había asustado, creí que iba a ser algo fuerte y no, o sea, realmente ella no se está saliendo de sus principios Sí, me parece que me había asustado por un momento, creí que iba a hacer, no sé, una especie de Miley Cyrus con Weekend Stop En donde, no sé, algo así me imaginaba, pero no, sigue siendo la misma Dana que me gusta Bueno, creo que es bastante diferente a lo que he escuchado de ella, por ejemplo, la mía, la canción Caprichosa Que era una voz bastante dulce como tal, esto es un poquito, siento Dana más fuerte, más agresiva como tal, con lo que quiere decir Esa es la percepción que estoy sintiendo con la canción, no sé, ustedes qué piensan Me encantó este puente, me encantó, me encantó este puente, fue muy... Uh, vale, no puedo escribirlo, me gustó mucho, mi parte favorita por lo menos de la canción acá Dana con su voz, hace lo que quiera esta chica Hace lo que quiera con su voz esta chica Wow Mi parte favorita de la canción ha sido el puente, ese como clímax que tuvo antes de pasar nuevamente al tercer coro Creí que iba a ser, como les digo, una especie de Weekend Stop de Miley Cyrus en donde iba a hablar de, ya saben, ¿no? De drogas y todo ese tipo de cosas Y no, 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 obviamente va para una línea diferente Pero me parece a mí que sigue siendo la Dana Paola, o sea, lo que obviamente con otra era, otros matices por ahí Pero le sigue siendo fiel a lo que sea, y al pop, a sus letras Mi parte favorita, sin duda, fue el puente, fue ese clímax, lo que se escuchó alto por ahí Todo ese caminito ahí, hasta cómo sonó y todo, me pareció muy bueno Me parece muy interesante ver cómo un artista prueba cosas diferentes Porque yo personalmente la escucho diferente a otras canciones que ha hecho Dana Paola como tal Y eso se trata de re-innovarse Pero ustedes me pueden dejar en la caja de comentarios Qué es lo que piensan acerca de esta nueva canción de Dana Paola Si les gustó, si no les gustó Y me parece muy curioso este video, en sí, de básicamente letras Pues ella sale bastante llamativa como tal, bastante diferente Entonces no quiero imaginarme cómo va a ser el video musical Muchas gracias por ver este video Recuerden que al final les voy a estar dejando mis redes sociales Para que ustedes sepan cuándo vamos a subir un nuevo video Yo soy David y nos vemos hasta la próxima